Lamentablemente los concejales del Frente de Todos se obtuvieron, al abstenerse no se consiguieron los 16 votos que eran necesarios, así que la verdad que lo lamentamos mucho. Si hubieran acompañado, estaría sancionada la ordenanza, se hubiese promulgado mañana y mañana la gente podría trabajar, o sea que lo que está haciendo en la práctica lo podría estar haciendo legalmente y me parece que eso es lo que corresponde. La verdad que nos da pena el oponerse por el simple hecho de oponerse, porque es un proyecto muy, pero muy bueno, pero bueno, lamentablemente las cosas son así. ¿Fue archivado o volvió a comisión? No, no, el proyecto se archivó, el proyecto se archivó. Yo creo que si el proyecto hubiera quedado en comisión, yo tengo la idea que no fue aprobado por el solo hecho de hacer un proyecto de acción marplatense, entonces si hubiese quedado en comisión, tampoco hubiese sido aprobado, hubiera quedado dando vuelta y la gente no hubiera tenido necesidad de poder trabajar. De esta forma al archivarse, cualquier otra bancada puede presentar un proyecto similar y yo creo que ahí hay más posibilidades que sea aprobado. La verdad que las cosas no tendrían que ser así, pero lamentablemente son así. Por último, ¿qué le gustaría decirle a los vecinos, especialmente a los gastronómicos? No, mi total solidaridad. Entendemos la situación, sabemos lo que es no poder trabajar, no poder llevarle un plato de comida digna a su familia. Y a ellos lo que están pidiendo es trabajar, trabajar con protocolo, porque esa es la clave. No están pidiendo trabajar de cualquier forma en actividades riesgosas. Fíjate, el día viernes aprobamos contentos, con ganas, un proyecto del frente de todos donde habla que puede haber gastronomía en corredores gastronómicos, en las calles que determina el Ejecutivo. Entonces yo me pregunto, ¿no estamos discriminando al comerciante que no va a quedar dentro de un corredor que está en un lugar alejado y él no va a poder trabajar? Y el que pertenece a un lugar que es elegido por el Intendente para que haya un corredor, sí. La verdad que no está bien.